Muy buenos días a toda la gente que nos acompaña y a través de Televisa El Golfo, hoy está Papi Ricky, cómo está bonito, bonito sábado, inicio de semana para todos los que nos están viendo, ya saben qué vamos a hacer, qué van a estar haciendo, pero lo que sí van a estar escuchando es aquí en Ya Le Va, una amiga y servidora, Erika Treviño, los saluda con muchísimo gusto y hoy hay música viva para que lo disfrute toda, toda la familia, ¿verdad, Julio? Se me vino ahorita más con esta caída del pelo que tuve con esta derrota, pero contentísimo, yo así lo traigo por lo regular, muy bonito para todos los que lo disfruten, pónganse a bailar, a gozar, saquen ahí el carboncito, si no hay carboncito ¿Tan temprano tú quieres para sacar el carbón, mija? Claro, yo siempre todo temprano para que todos, porque ya como a las siete, ya uno ya no quiere hacer nada, ya quiere ya como que despachar a toda la gente, no se pasa. ¿Tan temprano, mija? A mí me gusta, o sea, me gusta lo familiar, pero luego ya así como que ya para la tarde-noche, ya no quiero nadie en la casa, porque quiero que esté limpia para ya mañana disfrutar el lobby y tranquilón. Ahí está, se llegó otra vez el saludo, soy mamá, así es a toda la raza que hoy le va a echar, estamos de vacaciones todavía, todavía estamos con los huercos en casa. ¡Hijos, hagan algo! ¡Hagan algo, hijos míos, por favor! Desde aquí se los digo, pónganse a recoger, a barrer, a trapear. Hay una casa, entonces se dividen las cosas de la casa y yo, bueno, yo atiendo al marido como debe de ser. Es que el pretexto es que mi mamá trabaja. Podríamos platicar eso con la licenciada. Yo creo que sí, se lo vamos a proponer, mi querida Erika, que nos platique, que nos comente de todo eso. Bueno, porque también viene lo del ego, el ego de que no, luego se siente mal el papá porque la mamá gana más o se pone... Bueno, la verdad, yo no he sabido de casos más que en las novelas donde hay un complejo ahí de inferioridad o algo por el estilo de que quién trabaja más o quién le va mejor económicamente. Nada más lo he visto en las novelas porque que yo sepa, los hombres, mientras todo sea equilibrado, está padrísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, yo digo que dependiendo del tema de hoy, mi mujer gana más... ...que yo. ...que yo. ¡Ah! ¿A usted le ha pasado? Platíquenos, déjenos su comentario en la página de Ya Le Va. No nos puede dejar messenger, pero déjenos, déjenos, por favor. Se lo vamos a pedir esta tarea que tenemos para este fin de semana. ¿Quién gana más en casa? Si su mujer, aclarando, siempre y cuando su mujer trabaje. Sí. Porque hay mujeres que trabajan en otras cosas y mantienen al esposo. Ah, eso no está chido. ¿Cómo ves? No, yo, no, muchachas, o sea, no estoy diciendo porque, bueno, es que hay casos. Mi amor, mi amor, quédate en casa, tú cuidas al bebé, tú cuidas a los niños, tú los vas a atender, yo, yo me voy a trabajar. Y hay mujeres que así lo viven. Tengo una comadre que así es, mi hija. ¿Ah, sí? En serio, en serio, el compadre tiene ayudante. Pero él hace algo en casa. El compadre tiene ayudante. Ah, canaja, yo entendí. Ah, no, sí, ahí sí. No, pero yo no conozco hombre que quiera mantener, o sea, que le dé lana a su vieja y quiera compartirla. No, la verdad no creo. No, mi hija, yo conozco a varios. ¿Sí? Sí, yo conozco a varios, mi hija. A mí me lo prohíben. Yo conozco a varios, mi hija, y son del medio. ¿Ah, sí? Conozco un músico que así es también. El músico es de ya de Évano, mi hija. Pero a lo mejor no le da nada. ¿Cómo? De lana al almueramiento. Pues de todo. ¡Qué escándalada! Pero bueno, no vamos a platicar de eso. Simplemente la pregunta del día, por favor, denos su respuesta. ¿Qué? Cuatro. Y también tienen, no sé, eso de los catálogos y esas cosas, eso está muy, muy bien. O que tienen su horario. Y eso está padre, lo combinan con otras cosas, o que tienen manualidades, o se fusionaron con la comadre o con la vecina. Yo tengo una comadre, mija. Y los fines hacen taquitos o algo. Yo tengo una comadre, ¿cómo tengo? Es que tengo infinidad de comadres. No, es que ya deja una para comadre. Tengo una comadre que se dedica a las... Esa comadre, mija, esa comadre hace manualidades. Hace muñequitos. De puros palitos. Ah. En serio. Hace ahorita que estuvo la... Muy bien, les va muy bien. No sé cómo le hacen y luego tratan bien mal al marido. Eso, mija, eso es lo malo. A ese buen proveedor. Son tóxicas, esas son tóxicas. No, 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 no. Horrible. Pero la mujer trae lipo. Trae casa con alberca. Sí, mija. Trae camionetón. Sí. Trae bien vestida. Sí, mija. Puñotas a todo lo que da. Sí. Pestañón loco. Relleno de labio. No, no, no. Una cosa impresionante. Pero la verdad, ya no está... ¿Pero qué crees? Me sé de un caso. Es que estoy diciendo de un caso. Oye, pero ¿cómo entramos con el sábado con esa polémica, mija? Bueno, es que, oye, a lo mejor estamos causando ahorita un revuelo en casa. Ya estamos causando al señor, al socio. A lo mejor al socio ya lo estamos poniendo. Sí, ideas exactamente, me quería, mija. No, no, no. Vamos a acabar el rumor programa. Vamos a darle vuelta a la hoja. ¿Te parece? Me parece bien. Sí. O le dejamos ahí. No, no, no. Así está bien. Así déjalo. Porque ¿sabes qué? ¿Qué, Yuli? Querido socio, lo querramos o no, compartimos. ¿La saben, muchachos? ¿La saben? ¿Tú bien, mija? ¿Dónde vas por ese lado? Por favor, Erika. El amor de mi vida lo conocí a los 17. ¡Ay, Dilleno! ¡Aplausos! Y me lo entregaron así. ¡Ah! Muy bonito. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Pero ella trae como 10 kilos más como el papá, ¿no? Eso no está chido que se diga, pero bueno. Ya saben, querida Erika, bueno, pues seguimos con más en este día. Hoy, sábado, 10 de abril, mi gente hermosa, toda la gente que nos está viendo, a nuestros amigos turistas. Y que están en casita viéndonos, los amo, muchas gracias. Y a todas las personas, fíjate que estuvieron muy criticados en la semana pasada sobre, bueno, de que anduvieron aquí muchos turistas y eso. A mí, a mí me da mucho gusto por el tema económico de la ciudad, que yo creo que estuvo genial en cuestiones de ventas para todos los comercios pequeños, grandes, medianos, no importa cuál fue. Y obviamente también para los chicos, por ejemplo, en este caso, los chicos que tocan, que se hacen fiestas pequeñas y todo eso. Lo que sí yo les quiero hacer hincapié es de que, por ejemplo, no es tanto el que anden ahí, sino la responsabilidad de portar bien su cubrebocas, de seguir limpios, de seguir con la Susana a distancia, con, bueno, que dicen... Con Abraham, ¿no, amiga? Con Abraham, ¿no? Con Abraham también y con el otro, ¿cómo se llama? No, 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 era ese, era ese, ya me acordé. Bueno, el punto era importante hacer hincapié de que tenemos que seguir con el cubrebocas. Nosotros cuando entramos, por ejemplo, aquí al trabajo, llegamos igual, no ha aflojado ninguna empresa y no debe de aflojar en cuestiones con su temperatura, con el cubrebocas, con el lavado de las manos, con el gel antibacterial. Sigan, sigan bañándose todos completos, como debe de ser. Hoy me bañé. Y los que no tienen agua, mija... Oye, que el tema ese está preocupante. Claro, muy preocupante, mi querida Erika, pues bueno, qué bueno que vinieron la gente que vino, la gente que se divirtió, la gente que pudo asistir a algunos de los lugares aquí cercanos a nosotros. Además, ya les dije, mija, ya les dije a los comerciantes, quieren que vayan, ya le va ahí al mercado, podemos hacerlo nada más, comuníquense con nosotros. Sí, estaría muy padre. Y ahí estaremos, llevamos grupo, llevamos tocho, morocho, para que la gente lo disfrute. Es lo que le hace falta a Tampico, pero ¿sabes qué? Aguantemos hasta que no... Es que saben que es de ahí, es de ahí, porque... ¡Ay, va la hormiguita, la agarra! ¡Ay, va, me churada! Ya lo saben, riquísimas cosas. Y seguimos en Ya le va, disfrutando de este día, de este fin de semana. Échenle ganas en todos ahí en casa, no aflojen, hay que salir a buscar trabajo, si no lo tienes todavía. Ya he visto más movimiento con cuestiones de trabajo, qué padre, qué voluntad tan bonita para todas aquellas personas que se levantan súper temprano. Y buscan siempre buscar su trabajito. ¡Bravo! ¡Vámonos, porque aquí está! ¡Sí! Ellos son herencia norteña, ¿estoy bien? Nomás, nomás la herencia. Nomás la herencia, compadre, véngase, aquí está. Viene un tema que me encanta, mija, escúchelo. ¿Cuál, cuál, cuál? Escúchelo, mija, escúchelo. Dale, compadre, vámonos. ¡Echo, bro! Los temas inéditos. ¡Vámonos! ¡Ya le va! Tengo el nombre correcto, cómo va la película, pero dice que la juventud es el tiempo donde se desperdicia más, literalmente, la juventud. O sea, cuando estamos jóvenes, se desperdicia, se acaba más rápido, no lo sientes, te vale el gorro. No, pero porque no lo sabes aprovechar. Así es, exactamente. Y hay muy, fíjate, pero yo creo que... Carretera. Aquellas personas que agarran carretera, no agarren la jarra en carretera, por favor. Y aguántense un tantito, nomás, en lo que llegan, ya empiezan a tomarse sus bebidas bien deliciosas. Que, ¿por qué no? Si está usted chambeando toda la semana, se lo merece, disfrute. Pero eso sí, hay que cuidarse a los que lleva y a los que vienen y a los que van. Así es. Porque a su, ¿no? De veras. Y aunque vayas solo o sola, siempre en casa hay alguien que te va a esperar. Exactamente. Ya sea tu familia, tu mamá, pues alguien con quien estés compartiendo la vida. Sí, no, porque me ha tocado, no sé si a ti te ha tocado, que los traileros también, este... Mi respeto, no estoy generalizando porque luego me van a agarrar, pero la verdad, lo digo de voz propia. Ya está canijo que se creen dueños de las carreteras y uno, no respetan a veces ni siquiera las curvitas, que obviamente son donde no debe de uno rebasar y vienen, vienen, se vienen y uno, ¿qué hace? Pues se mueve rapidísimo al, ¿cómo se le llama? Ay, se me olvidó el nombre de... ¿Cuál, mi hija? El que viene al lado de la carretera. Acotamiento, exactamente. Ay, Charlie, está rapidísimo. Uno se tiene que poner en el acotamiento porque está canijo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y vamos, de repente, viene el otro de frente y te rebasen. Sí, no, 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 hacen un despapalle, aguanten. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Hay que llegar a casa bien vivito, psicológico. Ya le va, mi querida Erika, pues, ¿qué te parece? Vamos, ya cuéllate. Ya, ya, échale, échale. Urge, 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 una persona que me ayude. Ah, buenísima, esa van a cantar. ¿Saben la de Urge? Urge. Urge. Una persona que me arrulle entre sus brazos. Vámonos, se llama Sonora y sus ojos negros. Se quedan los chavos que como que están... No, a mí no me queda esa canción. ¿Por qué, mi hija? Ese le queda a la cubanica. A la cubanica. No, porque dice que no tiene talento, pero muy buena cosa, o moza, o algo así. Me imagino que acá el traserón precioso. No. No hay. No hay, sí hay, mi hija. No, todavía no hay, no hay, no hay. Pero va a haber. Va a haber un relleno ahí, lo venden ahí en la avenida, algo. Sí, bien chuladas. O una fajilla, una fajilla esa que atore la pierna y luego que levante. Estos trucos son buenísimos. Oigan, quiero mandarle saludos, si me lo permiten. Véngase, véngase, sí. Ahí tuve hace unas semanas en su casa a un electricista que se llama Hugo. Creo que es Hugo o Jorge. No, sí, Jorge Hugo, porque mi tía me dijo que era un hombre y luego otro. Pero es una persona ya mayor, ya está grandecito, muy guapo él. Le mando saludos a él. Y me recordó a cosas muy padres porque hay muchas personas como él que siguen trabajando y que siguen echándole muchas ganas. Sigan así y me encanta porque estaría padrísimo que hombres así que tienen muchas habilidades o que ya tienen experiencia en electricista, en carpintería y todo eso. podrían jalar a chicos de su cuadra que nada más están de ociosos sin hacer nada. Bueno, ellos sí aprendieron de chiquitos la guitarra, pero que se pongan a hacer habilidades, que la tengan para poder trabajar más adelante. Esa es la recomendación de la tía. La tía Erika. Sí, sí. Bien, tu tía. Hay que saber cosas de casa. Claro, qué bien, mija. Tú ya le demostraste a la gente también lo que sabes hacer tú. ¿Yo qué sé hacer? Acuérdate que estabas... Ah, sí, las uñas. Mira, me hice unas nuevas, pero en chiquito. No, 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 pero lo que estabas haciendo hace poco, mija, hace, bueno, el año pasado, que hicimos una transmisión, y es que estabas ahí haciendo, no sé, estabas engarrando, no sé qué está... Tareas de hombre, mija. Ah, ya, estaba rezanando la pared. Estas son las uñas que me hice ayer. Ay, qué bonito. Muy bonitas para rascarse la espalda. Hacías trabajo, hacías trabajo de hombre, mija. Pero hago porque fíjate que estuve relacionada mucho con un tío que paz, descanse, que quiero bastante, que fue una figura paterna. Este, no me pude despedir de él, por cierto. Falleció y no lo pude despedir. Ay, me estaba acordando de él ayer. Ay, qué feo ese siente. Pero el punto es de que él me enseñó muchas cosas así de taladrar, de cómo sacar un clavo, porque tiene su ciencia, cómo ponerlo en la madera también, porque si no, se quiebra. O sea, cosas muy padres que también podemos compartirlos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con todas esas personitas que... Nuestros nietos, mija, nuestros nietos. Nuestros chicos, los nietos también. Yo no quiero nietos todavía. Ya viene el camino, mija. No, me cállate, cállate, ¿no? Ya me dijo, ya me dijo. Hasta los 30, yo creo, va a salir de la casa. Ah, no te caes. Mis chuladas, vamos a seguir con... No, ya nos vamos, mija. Ya nos vamos, mija. Ya nos vamos, esto ha sido de volada. Quiero agradecer a los muchachos... A la herencia, la herencia. La herencia, así nomás, la herencia. En redes sociales, ¿cómo están? Que no les pregunte, chicos. En Facebook. La Torre Issa. ¡Ya le va! ¡Tacatán! ¡Tacatán! Gracias.